Dios te salve María, llena héroes de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Siéntense por favor, los que estaban sentados, acuéstense. No me miren golpeado. Bueno, llamados a la santidad. La mejor manera de hablar de la santidad es empezar por Instagram. Ustedes saben que existe un departamento, una especie de departamento de la Organización de Naciones Unidas que se llama la UNESCO, y es la que tiene que ver con los niños. Lamentablemente la ONU, la Organización de Naciones Unidas, pues tiene en este momento un revuelto ideológico muy complejo. Ellos están apoyando muchas cosas de aborto y de ideología de género. De manera que yo como cristiano, como católico, yo no puedo darle un cheque en blanco de credibilidad a nada de la ONU, a nada. Pero, como siempre, vale 1 Tessalonicenses capítulo 5, disiernan y quédense con lo bueno. Y me parece muy interesante, fíjense por donde empezamos el tema de la santidad, me parece muy interesante que la UNESCO les está recomendando ahora a los padres de familia que no les den celulares a sus hijos. Esto me llama mucho la atención, porque uno está acostumbrado a oír tantas barbaridades de parte de la UNESCO, y me perdonan, pero hay que decir las cosas por su nombre, que para mí es sorprendente ese consejo. Y les cuento más, en los colegios en Francia están prohibidos los celulares durante la primaria y la secundaria. Es decir, que un muchacho de 15, de 16 años, incluso 17, no está autorizado para usar el celular dentro del colegio. Obviamente, fuera del colegio, pues ya dependerá. Esto me llama la atención. ¿Y cuáles son las razones que han tenido los legisladores franceses, o por lo menos la gente encargada de la educación? ¿Cuáles son las razones que tiene la UNESCO para decir, no les den celulares, no llenen de pantallas a sus hijos? Pues la razón está en dos cosas, sobre todo. Primera, que es muy preocupante y es un fenómeno mundial, es el problema del llamado bullying. Se ha demostrado que la mayor parte de la presión social, el matoneo que a veces decimos popularmente en Colombia, la mayor parte de la presión social proviene, tristemente, proviene de compañeros del mismo colegio y se realiza a través de celulares. Eso está demostrado. Entonces está el peligro del bullying. Pero hay otros peligros también. Está el peligro, por ejemplo, de los fenómenos virales perjudiciales. Así, por ejemplo, yo presencié en uno de los grupos que yo acompaño, allá en Bogotá, yo presencié un caso muy triste, no una cosa muy trágica, les voy a decir, pero sí muy triste. ¿A qué me refiero? Hombre, una niña, una chiquita preciosa, como son todas las niñas, nueve, diez años, una niña muy sana, muy de su casa. Resulta que en el transcurso de uno o dos años, esta niña convirtió su boca en una alcantarilla, por no decir un basurero, un estercolero. Todo son groserías, todo es, no voy a repetir aquí ninguna de ellas, pero todo son groserías y así se tratan entre los compañeros. Es una cosa ridícula, una cosa absolutamente ridícula. Entre mujeres se tratan de marica y no sé qué, una cantidad de estupideces y no voy a decir ni una más. ¿Y de dónde viene eso? De los fenómenos virales en los celulares. Resulta que en los grupos de chat y todo ese tipo de cosas, por comprar aceptación social, porque esa es la expresión que hay que utilizar, comprar aceptación social, entonces los niños y las niñas pierden todo criterio de independencia y por consiguiente se suben simplemente al bus, se suben al barco, donde todos hablan en ese lenguaje. Y si todos hablan así, yo tengo que ser así. La tercera razón para tener cuidado con los celulares, la tercera razón, es por los problemas de autoimagen que se producen. Y aquí es donde viene la conexión con nuestro tema. Lo otro también le sirve especialmente a los papás, a las mamás, a los abuelos. Pero el problema de autoimagen es grave. Bueno, entre mis múltiples amistades, que Dios me ha bendecido con muchas amistades, ya les he dicho, tengo el caso de una, en ese momento era prácticamente una adolescente, no tanto, tendría que unos 18 años o algo así. Bueno, esta mujer estaba invirtiendo hasta 3 y 4 horas diarias viendo Instagram. Es el famoso swipe, el famoso scrolling, ¿no? Que va viendo un video, otro video, un reel, otro reel, una foto, otra foto. Se suscribe, se suscribe. ¿Y a qué se estaba suscribiendo? ¿Cuáles eran las personas que estaba siguiendo esta querida amiguita? Estaba siguiendo supermodelos, estaba siguiendo gente de un altísimo estándar de vida. ¿Cuál es el problema? Que todas estas modelos, pues, tienen 1,72, 1,74. Yo sé que aquí hay gente que tiene esa estatura también, pero la que tiene la estatura no tiene el peso. Y la que tiene el peso no tiene la estatura. Entonces ya se imaginará usted dónde están los problemas de autoimagen. Estar viendo todo el tiempo lo que tú no vas a poder. Lo que tú no vas a poder. Entonces, son estas muchachas que miran y miran ahí su celular, miran y miran su celular. Y luego se miran al espejo y se hacen la pregunta existencial por excelencia. ¿Me crecerá o no me crecerá el cuello? Porque, claro, todas esas modelos son así, un cuellito. Unos cuello estilizados que le caben 18 collares. Entonces, ¿qué pasa? Que la pobre, que es así, se mira al espejo, luego le dice a la mamá, mamá, este año hágame la radiografía. ¿De qué me habla, hija? ¿Cuál radiografía? Yo sí, yo sí nací con todas las vértebras o es que esto... Hay unos problemas serios de autoimagen. Muy serios. Y entonces la persona a veces se odia. La persona empieza a odiarse. Porque siente todo el tiempo soy demasiado morena o soy demasiado gorda o soy demasiado bajita o no tengo cuello. Tengo muy poquito gusto. Y va uno a ver y tiene razón en todo. ¿Sí? 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 Mentiras me vamos a decir. ¿Sí? Tiene razón. ¿Pero cuál es el problema? Que la vida es mucho más que eso. Que la vida es mucho más que tener un cuerpo de supermodelo. Que la vida es mucho más que sacarse fotos exhibiéndose. ¿Qué lección aprendemos de esto? Yo comenté esto porque esto es una verdadera epidemia y algunos y algunas de sus hijos e hijas pueden estar sufriendo de esto. Comento esto porque es un tema de salud pública que hay que alejar a los niños de las pantallas. Y yo les quiero decir que en esta ciudad como en la inmensa mayoría de las ciudades que tengo ocasión de visitar va uno a un centro comercial están los papás comentando y le ponen al hijo un celular, una pantalla para que los deje tranquilos. Yo les digo no es el tema principal de este retiro pero es que alguien tiene que decirlo si no se lo han dicho. gástenle tiempo a quitar esa pantalla busquen otro tipo de juegos otro tipo de interacciones eso les hace bien. Pero bueno la conexión con nuestro tema es el poder de la imagen. Lo que tú miras un día lo deseas. Lo que tú miras lo que tú tanto miras un día lo deseas y lo que tú deseas te domina y lo que te domina marca tu vida. Todo empieza por la mirada. Entonces vamos a poner aquí un pequeño cuadro que tiene luego que ver con la adoración eucarística porque ahora le vamos a aplicar esto a la adoración eucarística y usted verá lo interesante. Entonces ve lo que nos dice que la mirada lo que tú miras es que dijimos la mirada produce deseo. Deseo. Se ha demostrado se ha demostrado que a las mujeres las miran más otras mujeres que nosotros los hombres. me acuerdo me acuerdo que hace unos años se hizo una encuesta aquí en Colombia con esta institución que ya está bastante digamos de caída no desacreditada tal vez pero de caída el famoso reinado nacional de belleza. Se hizo una encuesta el reinado nacional de belleza lo ven más las mujeres que los hombres. o sea que ¿qué tipo de deseo estamos hablando aquí? Estamos hablando del deseo de imitación y le digo una cosa el deseo de imitación es más poderoso que el deseo de posesión escriba eso ahí en algún rincón de su libreta acuérdese que tenemos que acabar esa libreta de aquí a las 5 el deseo ¿de qué dijimos? de imitación es más fuerte que el deseo de posesión típicamente el varón tiene deseo de posesión o sea ve a una mujer hermosa muy hermosa y sobre todo si la mente de este varón es un poquito impura un poquito lujuriosa siente ganas de poseerla es deseo de posesión pero el deseo de posesión no altera tanto tu personalidad ¿por qué? porque si tú tienes si tú eres varón y tú tienes deseo de poseer a esa mujer después te das cuenta que ni el enfermo quiere ni hay que darle después te das cuenta que no que no que tiene más esperanzas un perrito ladrándole a la luna que eso no hay nada que hacer ahí y tú sigues con tu vida eso es el deseo de posesión pero el deseo de imitación también llamado deseo de emulación ese deseo no se va de ti entonces ¿qué pasa? que la chica la chica que está viendo aquí estamos hablando de deseos ¿cierto? deseo de ¿cómo fue que dijimos? deseo de bueno primero era de posesión deseo de posesión y deseo de estimulación y el peligroso el peligroso el que más daño hace no es el de posesión el deseo de posesión es feo en el sentido que muchas veces va asociado una mente lujuriosa una mente impura pero el deseo en términos de daño para la persona el deseo que más daño hace es el deseo de emulación que es el deseo de yo quiero ser como ella yo quiero ser como ella quiero vestirme como ella quiero tener las medidas de ella ese es el deseo de emulación ¿qué pasa después de que viene el deseo? dijimos la mirada engendra el deseo el deseo ¿qué produce? el deseo te domina entonces el deseo viene a producir dominio dominio ¿qué es? pongamos aquí entre paréntesis prioritario entonces para muchas chicas lo prioritario lo que marca su felicidad lo que marca si serán o no aceptadas lo que marca cómo se tratan con las amigas es una cosa impresionante entonces se vuelve prioridad es algo que te domina y lo que te domina ¿qué dijimos? marca tu vida es lo que define tu vida entonces dominio y eso te define eso define tu vida la definición de tu vida eso fue tu vida en casos extremos se llega a presentar crisis de autoestima se llegan a presentar crisis terribles y a uno le da mucho dolor porque muchas de estas personas muchas de estas personas el ejemplo que he dado es de mujeres pero vamos a ver cómo se aplica esto en los hombres también tanto en el plano físico como en el plano económico entonces lo que esto produce es una inestabilidad y un desprecio de la propia persona la autoestima se va al piso la persona empieza a tratarse a sí misma como enemiga se desprecia que daño en el varón también pasa esto hay un grupo creciente está creciendo lentamente pero sigue creciendo de varones que cada vez son más vanidosos con su cuerpo esto se nota en términos estéticos entonces es muy importante conseguirse la afeitadora que tiene 18 cuchillas entonces yo digo que se van a cortar pero resulta que es la afeitadora para tener cejas perfectas para varones varones con cejas perfectas otras son cuchillas para ayudar a mejorar la sordera claro quitarle el matorral ese que tiene el matorral ese que tiene el hecho es que son 18 cuchillas no me pregunten nada porque no sé ni me vayan a regalar de eso a mí esto produce deseo de emulación ¿cuál es la buena noticia? exactamente el mismo mecanismo funciona para lo bueno todo el ejemplo que he dado pues son cosas que más bien empobrecen a las personas y es muy triste ver tanto muchacho valioso que hay tanta gente tan valiosa en esta tierra tanto hombre inteligente valioso líder acomplejado porque no tiene la marca porque no tiene la camiseta porque no tiene los zapatos finos porque así no voy a conseguir nada cuando me vienen con esas historias yo siempre le digo al muchacho por favor cambie el círculo social porque una mujer que para enamorarse de usted necesite verlo con tal camiseta no es la mujer que le sirve a usted y lo mismo para ella un hombre que necesite que usted tenga medidas de modelo internacional ese no es el hombre que va a estar con usted toda la vida va a estar con usted hasta que aparezca la otra hasta que aparezca la que tenga mejores medidas entonces a uno le da mucho dolor pero la enseñanza de todo esto la parte bella de todo esto amigos queridos es que este mismo esquema vale para lo bueno y no tengo que cambiar ni una sola palabra ni una sola póngale cuidado la mirada recordemos aquí a nuestro querido San Ignacio de Loyola fundador como sabemos de los jesuitas San Ignacio de Loyola muchos conocen la historia él tuvo una herida de guerra en una pierna tuvo una larga convalescencia lo operaron quedó mal operado tuvieron que volverlo a operar eso fueron meses meses aburridos y duros de mucho dolor en medio de ese aburrimiento él pidió que le llevaran libros le gustaba leer y pidió que le llevaran libros a él le gustaba leer historias de caballería como hoy ver películas de superhéroes o cosas así parecidas sobre todo si son superhéroes de género concreto no tan fluido entonces él pidió que le trajeran sus superhéroes pero en la casa en que estaba hospedado no había de esos libros y en cambio había una vida de santos que se llama Flos Santorum y había otra obra que se llamaba si no me falla la memoria una vida de Cristo esto lo cuenta un contemporáneo de Ignacio Loyola llamado Luis González Luis González fue amigo personal del santo y él conoció esta historia oyéndola directamente de San Ignacio entonces Ignacio empezó a leer vidas de santos y a leer vida de Jesús ¿y qué cree usted que pasó? pues algo maravilloso mire ahí está la mirada produce el deseo el deseo se produce una prioridad en ti y eso define tu vida eso le sucedió a San Ignacio por eso hay algunos que dicen juntemos la primera palabra y la última aquí tenemos la mirada y aquí tenemos la definición de tu vida y por eso algunos dicen al final nos convertimos en lo que vemos en la iglesia utilizamos otro término que es la palabra contemplación vecina de adoración la contemplación que fue lo que hizo San Ignacio la contemplación la mirada atenta y amorosa a las vidas de estos santos lo cambió a él lo que tú miras lo que tú lees lo que tú admiras lo que tú contemplas va marcando tu vida si tú lo único que miras son vulgaridades te vas volviendo vulgar si lo que miras es despreciable te vas volviendo despreciable tú y aquí entendemos entonces cómo funciona el llamado a la santidad en el caso de la adoración eucarística cuando nosotros nos acercamos a Jesús y empezamos a mirarlo de una manera atenta y amorosa se produce esta cascada la mirada produce el deseo y ahí viene la admiración cada vez admiramos más al Señor cada vez más el deseo va teniendo dominio sobre ti va tomando prioridad y ese dominio esa prioridad empieza a redefinir tu vida tu vida se vuelve otra cosa tu vida cambia porque cambiaron tus prioridades como mi amigo Chucho se me sienta aquí adelante entonces yo lo tomo así de ejemplo para este hombre hay ciertas prioridades en la manera como él gasta por ejemplo un domingo no me vuelvo vanidoso Chucho la manera como él gasta un domingo para muchas personas gastar un domingo llevando la comunión visitando este enfermo visitando este otro enfermo no que plantan aburrido pero es que las prioridades cambiaron ahí está es una dicha entonces la mirada te cambia el deseo el deseo te cambia la prioridad la prioridad te cambia la vida esa es la cadenita se la repito para que la escriba que es prácticamente lo mismo que tenemos ahí la mirada te cambia el deseo el deseo te cambia la prioridad la prioridad te cambia la vida pero ahora le voy a decir otra cosa porque esto no es una historia esto no es un cuento de hadas esto tiene su parte difícil ¿cuál es? mire la parte difícil es que cada uno de estos pasos implica una purificación y por eso el llamado a la santidad es el llamado a la purificación la parte difícil de la santidad no es el sí es el no la parte difícil no es decirle sí a Jesús basta con que uno conozca un poquito a Jesús y uno siente ganas de decirle sí claro ay Jesús 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 se gana toda nuestra admiración todo nuestro amor esa no es la parte difícil la parte difícil es el no es el no pero date cuenta que esta es la dinámica del amor del amor verdadero la dinámica del amor esto lo explica muy bonito Santa Catalina de Siena la dinámica del amor es la dinámica de sí y no en qué sentido que decirle sí a algo implica decirle no a otras cosas y esto se nota creo que de una manera muy clara en una relación sana de pareja en una relación de pareja tú le dijiste que sí cierto escogiste 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 al final escogiste lo peorcito pero escogiste así dicen yo no sé de eso yo no sé sino que es que así dicen que el que escoja y escoja y escoja a fin se queda con lo peorcito bueno pero ya una vez que escogió cierto ya una vez que usted está con su peor en nada si utiliza esa expresión colombiana me figuró decirle que sí a un personaje implica decirle que no a muchos otros personajes a muchos otros entonces lo mismo aquí vamos a ver eso es lo que vamos a hacer ahora el recorrido de la purificación el recorrido de la purificación ¿cómo funciona? dése cuenta que todo empieza por la mirada todo empieza por ahí ¿qué quiere decir? que si tú quieres vivir tu vida cristiana en serio hay que cuidar la vista hay que cuidar los ojos hay que cuidar los ojos y cuidar los ojos es muchas cosas la gente siempre lo asocia pues en primer lugar con el tema de la pureza y no andar mirando lo que no se debe mirar bueno si eso es cierto totalmente cierto pero en muchas otras cosas también muchas otras cosas porque es que el deseo que es de lo que va el siguiente paso es que el deseo no es solamente deseo sexual mire que esta palabra tan terrible la palabra envidia viene del latín invidere videre en latín es ver y el invidere es el ver negativo entonces cuidar los ojos repito no es solamente un asunto de no desear a la mujer o al hombre del prójimo o de la prójima no es solamente eso cuidar la mirada es cuidarse de la envidia aprender a mirar sin envidia aprender a mirar con caridad y con bendición eso es educar la mirada eso es educar la mirada luego están las codicias materiales que uno tiene o que muchas personas tienen o tenemos usted sabe que los centros comerciales están diseñados precisamente para despertar el deseo o sea uno para que entra a un centro comercial para saber lo vaciado lo pobre y mal vestido que está entonces usted entra al centro comercial y lo primero que se da cuenta ropa tan vieja tan fuera de moda tan fuera de todo que tengo yo esto ya no me queda esto ya no se usa de eso es de lo que se trata de lo que se trata es de eso que usted sienta ganas de que yo suceda lo que suceda mi próximo riñón lo vendo para eso también es cuidar los ojos eso también es cuidar los ojos es cuidarlos de codicias es cuidarlos de envidias es cuidarlos de fiarse uno demasiado de su propia impresión hay personas que les cuesta mucho trabajo salir de su opinión dicen que la primera impresión es la que vale y yo creo que uno debe tratar de dar una buena primera impresión en todo sentido para un trabajo para una amistad en fin pero apliquemoslo al revés uno tiene que tener un sentido crítico con sus propias impresiones porque es que los juicios implacables empieza ahí en la mirada ahí es donde uno arma películas en los ojos es donde uno arma películas y esas películas son injustas usted empieza a suponer que tal persona yo me encontré a fulano con su sana algo tendrá algo tendrá y ya usted hizo su película y su película empezó en sus ojos entonces hay que controlar el tema de la impureza hay que controlar el tema de la envidia hay que controlar el tema de la codicia y hay que controlar las películas recuerde que hay que acabar la libreta antes de las 5 escriba todo eso toda esa es la purificación de la mirada todas esas películas que uno se hace ¿y qué se saca? pues usted se acuerda lo que dijo lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en las Bienaventuranzas capítulo 5 de San Mateo bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios eres adorador eres adoradora quieres ver a Dios en la Eucaristía limpia tu corazón limpia tu mirada una parte de eso que nosotros a veces llamamos aburrimiento que me aburro uno siempre le dice no se aburra entonces una parte una parte del aburrimiento es que uno lleva los ojos muy sucios los ojos limpios ayudan a ver a Dios también en la Eucaristía ayudan a ver lo que Dios está haciendo en el mundo ayudan a ver lo que Dios está haciendo contigo lo que decíamos de la la versión lo que estaba en el otro tablero no la versión Dios la versión Dios tu versión en la en boca de Dios unos ojos limpios entonces hay que hacer una purificación cuanto más pura esa mirada cuanto más puro ese corazón mayor posibilidad de que la luz de la fe que es la fundamental para todo acto de adoración llegue a ti y te transforme entonces la primera purificación es la purificación de la mirada ya esa es exigente porque acuérdese que son cuatro cosas necesitamos evitar la impureza la envidia la codicia y las películas la fantasía pero hay que seguir en este camino de la santidad hay que seguir empezar por esa purificación que es como exterior la que más tiene que ver con la mirada pero luego viene una purificación mucho más interior que es la purificación del deseo la purificación del deseo es la acogida de la divina voluntad esa es la purificación del deseo dicho así sencillo la purificación del deseo es simplemente querer lo que Dios quiere y detestar lo que Dios detesta es decir cuando estará mi deseo limpio mi deseo estará limpio si coincide si se amolda si se apega al deseo de Dios esa es la purificación del deseo y aprender aprender la purificación del deseo es la liberación de la mente carnal pequeña explicación se requiere aquí qué es la mente carnal en la Biblia especialmente en los escritos de San Pablo la palabra carne no se refiere únicamente al cuerpo escriban por ejemplo como referencia en Gálatas capítulo 5 al final el apóstol San Pablo dice las obras de la carne y las obras de la carne incluyen por supuesto fornicación y todo eso pero cuando habla de las obras de la carne dice las obras de la carne incluyen divisiones rencillas envidias brujería y dice uno que tiene que ver las divisiones y las envidias con la carne por eso te diré que se requiere una pequeña explicación la carne hace alusión a nuestra condición en este mundo si por consiguiente en una primera referencia si alude al cuerpo pero es que el cuerpo nuestro por una parte es el gran instrumento de comunicación ¿cómo me puedo comunicar yo contigo? pues me comunico hablando para eso tengo que utilizar una parte de mi cuerpo y tú utilizas otra parte de tu cuerpo el cuerpo es para la comunicación no solo la comunicación auditiva o visual también la comunicación de los gestos también la comunicación de un abrazo también la comunicación de una mirada dulce o comprensiva comunicación esa parte pero la carne aquí seguimos la carne también es nuestra fragilidad y la carne también es el principio de todo placer y todo dolor para nosotros y como nuestra carne es nuestra fragilidad y como nuestra carne nos puede proporcionar tanto placer y tanto dolor por extensión se dice que una vida carnal es la vida que intenta proteger en primer lugar los propios intereses mi propia conveniencia mi propia comodidad y mi propio gusto entonces que pasa que si si ella me cae bien pero usted me cae mal la carne se deja gobernar por simpatías y antipatías el imperio de la carne carne según la biblia claro estamos hablando según la biblia el imperio de la carne es el imperio de la simpatía o de la antipatía entonces si una persona me cae mal no sé yo lo miro lo miro no sé no me convence como que lo mastico lo mastico y no lo paso esa es mente carnal hay falta purificación del deseo la mente carnal se caracteriza porque está gobernada por la simpatía o antipatía por la ventaja o la desventaja por la ganancia o la pérdida entonces la mente carnal como es yo me relaciono con usted si usted me cae bien o si me sirve para algo esa es mente carnal y si en cambio no puede uno hablar de la carne porque no puede uno Gracias. Gracias. La carne se deja gobernar por simpatías o antipatías, eso es lo que le vale. Si quieres quítale un poquito de reverberación al micrófono, me parece que tiene mucha. Entonces, esa es la mentalidad carnal. Lo único que me interesa es si me conviene, si me cae bien, si me trae ganancia. Mi ganancia, mi gusto, mi conveniencia, eso es lo que importa. Esa es la mentalidad carnal. ¿Y sabe qué pasa con la mentalidad carnal? ¿Sabe cuál es el problema? Que la mentalidad carnal es una herencia de las consecuencias del pecado original. La mentalidad carnal es herencia del pecado original. Dicho de otra manera, todos nacemos con eso. Todos nacemos con eso. Usted puede conectar la mentalidad carnal con el otro tema que mencionábamos en la predicación anterior, de la lógica de la transacción. Fíjese que la lógica de la transacción es lo mismo. ¿Me conviene hablar con usted? Sí, sí me conviene. Porque yo estoy pensando que le voy a pedir después un favor. Entonces yo tengo que salvarla. Yolandita. Alegria verla, estaba perdida. Qué alegría. Pero yo por dentro estoy pensando el favor, el favor, el favor. Esa es mentalidad carnal. Esa es lógica de la transacción. Pero hay que purificar el deseo. ¿Y cómo se purifica el deseo? Ya dijimos, en la voluntad de Dios. ¿Y cómo es una persona con el corazón purificado, con el deseo purificado? ¿Es una persona que utiliza como criterio? No, si la otra persona es hombre o mujer, si es amigo o no es amigo, si me cae bien o no me cae bien. Sino, ¿cómo se puede glorificar Dios aquí? Entonces uno muchas veces tiene que trabajar con personas que uno dice, no, o sea, humanamente no es que me caigan muy bien. Es más, me cae mal. Pero, mi criterio, la purificación del deseo, ¿cuál es? Mi criterio no es, acuérdense los tres criterios. Mi criterio no es la simpatía. ¿Cuál era el otro? ¿La conveniencia o la ganancia? Esas tres son de la mentalidad carnal. La simpatía, que incluye compatibilidad, incluye gusto, incluye compañerismo, incluso cierta, eso que llaman ahora, complicidad. Esa complicidad. Ah, es que yo tengo un amigo, mire, así, para todo estamos. Me cae muy bien ese hombre, le caigo muy bien, estamos en todo, compartimos. Entonces, el que trabaja el llamado a la santidad en el deseo, dice, eso no es lo principal. Yo no voy a trabajar en primer lugar con la gente que me caiga bien porque me cayó bien, o porque le gusta, porque hay gente que le gusta a uno. A uno le gusta tratar con esa persona, porque es agradable, porque es interesante, porque tiene cualidades que conectan con uno. También puede entrar aquí el gusto, por ejemplo, el gusto que hay entre hombre y mujer. Eso es mentalidad carnal. El criterio principal no es si es hombre, si es mujer, si es del grupo de gente que le gusta a uno o no le gusta a uno. Esta es una de las purificaciones que todos necesitamos, pero muy especialmente nosotros los sacerdotes. A un sacerdote continuamente le toca esto. Le toca trabajar con gente que diría, no es la persona que me cae más bien, pero yo sé que debo trabajar con esa persona. Es importante que yo trabaje con esa persona. Entonces, ahí está, ahí está esa necesidad de superar el deseo carnal. Entonces, que nos quede claro. ¿Cómo se supera? ¿Cómo se purifica la mirada? Hay que vencer cuatro cosas. Las repetimos. Impureza, envidia, codicia y fantasía, o películas. Hay que vencer esas cuatro cosas. ¿Cómo se purifica el deseo? Hay que vencer tres cosas. La simpatía, la conveniencia y la codicia. No, la ganancia, ¿por qué dijimos? ¿Cómo se identifica una persona madura espiritualmente? Está buscando en todo. ¿Cómo puede esto agradarle a Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere aquí? Esa es la persona madura. Esa es la persona madura. Para mí, el mayor testimonio de madurez espiritual, después de Cristo, claro está, porque es que hay una teoría sobre Cristo, que se le digo aquí entre paréntesis, y es que a Cristo poco le agradaba la mayor parte de la gente. A Cristo no le agradaba la mayor parte de la gente. Es posible que algunos corazones sí, pero muy pocos. A Cristo no le agradaba, en términos de su carne, de su ser, no le agradaba la mayor parte de la gente. Pero nos amaba, es que una cosa es que una cosa es el agrado, otra cosa es el amor. Nosotros no somos tan agradables a Cristo, nosotros podemos llegar a ser agradables a Cristo. No somos tan agradables a Cristo, podemos llegar a serlo. Pero es que Cristo no empieza a amarte cuando tú le agradas, ya te ama. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, la diferencia entre el agrado y el amor. Uno no tiene que pensar que uno es tan agradable a Cristo. El hecho de que Cristo lo trate a uno con tanta dulzura, con tanta paciencia, con tanto amor, no significa que yo soy muy agradable a Él. Agradable llegaré a ser, tal vez, a medida que mi voluntad se vaya acercando a la voluntad del Padre. Porque eso es lo que le agrada a Cristo, la voluntad del Padre. Bueno, pero después de Cristo, hablemos de madurez, María Santísima. Hay un par de pasajes bíblicos que nos muestran la madurez espiritual de María. Un pasaje es la crucifixión y el otro pasaje es Pentecostés. Para mí este es un testimonio realmente conmovedor. Está María al frente de la cruz. Ahí está ella, junto a la cruz. Pregunta ella, ¿se puede saber dónde están los apóstoles? El único que estaba era Juan. Pero la Biblia nos explica por qué. Es que él era amigo, era pariente, perdón, del sumo sacerdote. No sabemos cómo era ese parentesco, pero él era pariente del sumo sacerdote. Entonces, él se sentía más o menos seguro ahí. ¿Y los otros? Por allá. Pandilla de cobardes y de traidores. Una cantidad de falsos. Entonces, usted póngase a pensar. Una mamá, María Santísima, al pie de la cruz, y los apóstoles a los que el Señor les entregó tiempo, amor, paciencia, enseñanza, que fueron testigos de su poder, de sus milagros, que le escucharon lo que la misma María no escuchó directamente de él. ¿Dónde estaban? Por allá, escondidos. Así muere Cristo. Y eso lo ve María. ¿Qué nos dice el Evangelio con respecto a Pentecostés? que estaban orando los discípulos junto con María. O sea, ahí estaba ella, al lado de ese grupo de faltones. Más falsos que una moneda de tres pesos. Ahí estaba ella, orando con ellos. Ella no se fue a orar por allá a su oratorio privado. Dios dice, déjeme, déjeme. Yo sí voy a pedir el Espíritu Santo, pero aquí, yo sola. No me junte ya con esos traidores. Esa chusma es que se llama, ¿no? No me junte ya con... Ahí está ella. Esa es la purificación del deseo. ¿Por qué está ella? ¿Por qué está ella? Porque Jesús dijo, oren. No se dispersen. Oren en Jerusalén. Esto le agrada a Dios. Esto le agrada a mi hijo. Esto voy a hacer. De manera que... Corras un poquito para allá, señor traidor. Corrase para allá, otro traidor. Yo me siento aquí, vamos a orar. Esa es María. María puso en primer lugar lo que le agrada a Dios. Esa es la purificación del deseo. En el mundo católico, hay mucha gente que entiende la necesidad de purificar la mirada. Eso no cuesta trabajo que la gente lo entienda. La purificación de la mirada no cuesta trabajo. Pero cuando hablamos de la purificación del deseo, eso sí cuesta trabajo. Porque la purificación del deseo es el momento en el que te toca posponerte. Duramente, concretamente y eficazmente, te toca posponerte. Posponerte. Porque va primero el gusto de mi señor. En los grupos católicos estamos en general muy crudos en esto. Por ejemplo, nosotros vamos a tener un pequeño trabajo, en unos minutos vamos a tener un pequeño trabajo en grupitos. Es algo muy ágil, ya les dije que es un taller flash que vamos a hacer ahí. Pero yo le voy a contar una cosa. Yo estoy seguro que usted sin moverse donde está y sin parpadear, sin parpadear, usted sabe con quién quiere quedar y con quién no quiere quedar. Ay, ojalá no me toque con ese señor, ojalá no me toque con esa señora. Es que esa señora, mire, Dios me perdone, pero es que habla y habla y habla y no se calla y no deja hablar a nadie. No, 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 no. Carnalidad. Eso se llama carnalidad. Te está dominando la carne. Porque va primero tu conveniencia, ¿cómo eran las tres? Tu simpatía, o sea, tu gusto, tu conveniencia o tu ganancia. Eso es pura carnalidad. Pura carnalidad. Aprender uno a aceptar, a acoger, a trabajar, con el que no me gusta, no veo que me convenga para nada, no me produce ninguna ganancia. ¿Qué hago yo trabajando con ese señor? ¿Qué hago yo trabajando con esa niña? ¿Qué hago yo trabajando con ese tipo? ¿Para qué? Esa es la purificación del deseo. La purificación del deseo incluye siempre un morir, un morir. Yo últimamente, últimamente es hace como tres, cuatro años que estoy meditando mucho en el misterio de María en Pentecostés. Y yo pienso mucho, María Santísima en Pentecostés, la pienso mucho. Ella orando con los traidores, ¿no? Ella orando con los cobardes. Muchas gracias. Ahí estaba ella orando con todo ese poco de cobardes. Fíjense cómo nos ponen distintos efectos de sonido, nadie se duerme. O sea, todo está bien pensado. Esto no vayan a creer ustedes que es así, casualidad. Estos cambios. Nadie se duerme. No quiero. Ah, ya. ¿Cómo se reconoce la carnalidad en un cristiano católico? ¡Adorador! ¡Súper carismático! Ha hecho todos los retiros que ofrece el arquidiócesis. Ha hecho Emaús. Ha hecho Lazos. Ha hecho Juan XXIII. Ha hecho Seminario de Vida en el Espíritu. Pertenece a una comunidad misionera. Una pequeña comunidad misionera. Está en todo. En todo está. Y sin embargo, ¿cómo está su manejo de la carnalidad? Las preguntas ahí son ¿Puede trabajar usted con otras personas? Sí, claro. Siempre que sea gente que me caiga bien, yo trabajo divinamente. Mire, superar. Superar la simpatía. Parece una tontería. Yo lo digo así con chistes. Pero superar la simpatía es de las cosas más difíciles. Acercarse a trabajar con una persona que no sé, no me gusta. No me gusta. Es que lo veo, no sé, lo veo como contrahecho. No sé, como que lo diseñaron con rabia. Esa es la purificación del deseo. Ir más allá de eso. Y pensar cómo se puede glorificar Dios aquí. Esa es la pregunta para superar el deseo carnal. Cómo se puede glorificar Dios aquí. Cómo se puede glorificar Dios aquí. Pasemos al otro. La purificación de las prioridades. Este es el camino de santidad. Desde una perspectiva contemplativa y eucarística. Porque aquí todo es contemplativo y eucarístico. Cómo se puede, cómo se pueden purificar las prioridades. Sobre esto se han dicho muchas cosas. Hay gente que dice que purificar las prioridades es lo mismo que purificar el corazón. Yo tengo la idea de que no. Yo pertenezco al grupo de los que creen que la purificación de las prioridades no es lo mismo que la purificación del corazón. Y que la purificación de las prioridades se nota especialmente en tres cosas. Todo lo vamos enumerando para sus apuntes. Llenen esa libreta, por favor. Tres cositas para que se vea qué es la purificación de las prioridades. ¿Cómo gasto mi tiempo? Esa es muy importante. Segunda. ¿Cómo gasto mi dinero? Por ejemplo, haga usted un esquema, un cuadrito y usted diga. ¿Qué tanto del dinero que pasa por mis manos? Se convierte en ayuda a personas necesitadas. Pero, padre, es que yo tengo una familia que atender. No te lo dudo. No lo dudo. Pero solo hazte esa pregunta. Solo hazte esa pregunta. ¿Qué tanto le llega a los más necesitados? ¿Qué tanto le llega a los misioneros? ¿De qué viven los misioneros? La inmensa mayoría de las misiones de la Iglesia Católica viven de donaciones. De puras donaciones. Usted pregúntele a un misionero, tiene aquí un hermano que tiene experiencia directa, nuestro padre Duarte aquí. Usted pregúntele de qué se vive en una misión, pregúntele. Cuando muchas veces, la pobreza extrema de la misma gente o las condiciones sociopolíticas impiden recoger recursos de la misma gente. ¿Qué tanto apoyo yo a las misiones? Esas son las preguntas. Entonces, ¿cómo gasto yo mi tiempo? ¿Cómo gasto yo mi dinero? De vez en cuando hagan cuadros como este. ¿Cuánto gasto yo en belleza? Y usted hace un cuadrito, por ejemplo, en Excel hace un cuadrito. Ahí aparecen todos los distintos ítems. Por ejemplo, retemplar arrugas. Depilarme para no parecer un gorila. Usted va poniendo ahí cada cosa. ¿Cómo gasta usted su dinero? Esa es una buena pregunta. Y si uno no toma conciencia de eso, no, no cambia las prioridades. Y la otra pregunta. ¿Cuál es mi descanso? Esas tres preguntas son preguntas que le ayudan a uno a evaluar muchas prioridades. ¿Cuál es mi descanso? Si una persona es honesta, algunas personas tendrían que responder, bueno, mi descanso es una buena borrachera. Eso le dice a usted cuáles son sus prioridades. ¿Cuáles son sus prioridades? Eso lo nota usted en cómo gasta usted su dinero, cómo gasta usted su tiempo y cómo gasta usted su descanso. Este examen es tan bueno que sirve para todos. Yo me acuerdo que estando yo en mi periodo de formación antes del sacerdocio, un superior mío nos hacía este tipo de reflexiones. Y nos decía, ustedes se van a conocer más cuando estén en vacaciones. Yo era, por decirlo, seminarista. Los dominicos hablamos de fray ni estudiante, pero vamos a decir aquí seminarista. Yo era seminarista. Y nos decía eso el padre. En vacaciones ustedes se van a conocer más. Cuando no hay una campana que esté sonando, ni esté por ahí un padre mirando si rezó, si no rezó, ahí usted se va a conocer. ¿Cuál es mi prioridad de dinero? ¿Cuál es mi prioridad de tiempo? ¿Cuál es mi prioridad de descanso? Ese examen le muestra a uno muchas cosas de dónde está uno y de quién es uno y de cómo vive uno. ¿Y cuáles serían las mejores respuestas? Pues las mejores respuestas, todas incluyen un balance generoso. Le preguntaron a Cristo, ¿cuál es el mandamiento más importante? Él dijo, amar a Dios en primer lugar y amar al prójimo. Entonces, si esas son las prioridades de Cristo, yo tengo que preguntarle, ¿son esas mis prioridades? O sea, vamos a ponerlo de esta manera y verá usted lo exigente que es esto. Mi manera de gastar el dinero refleja que Dios, que amar a Dios es lo primero en mi vida. Mi manera de gastar mi dinero. Mi manera de gastar mi dinero refleja que yo amo al prójimo como a mí mismo. Mi manera de gastar mi tiempo refleja el amor a Dios y al prójimo. La manera como yo descanso. Todavía hay muchas personas para las que el descanso es sinónimo de pecado o de pecar. Mi manera de descansar refleja que Dios es mi prioridad. Entonces, ahí tienen esas tres preguntas. ¿Todo esto a qué conduce? Y con esto terminamos. Una redefinición de tu vida. Tu vida ya se define de otra manera. Las tres preguntas son cómo gasto el dinero, cómo gasto el tiempo, cómo gasto el descanso. Todo esto que hemos dicho es como un examen de conciencia. Purificación de la mirada, que vimos cuatro puntos. Purificación del deseo, que vimos tres puntos. Que no me gobierna únicamente la simpatía, la conveniencia y la ganancia. Y purificación de las prioridades en tres puntos. Cómo gasto mi dinero, cómo gasto mi tiempo, cómo gasto mi descanso. Es un examen de conciencia. Pero es también un camino. Un camino de santidad. Un camino para decirle sí a Dios. Un camino para mirarlo a Él, mirarlo, mirarlo a Él. Y decirle cada vez más. Tú eres mi opción. Tú eres mi prioridad. Tú eres mi deseo. Tú eres mi amor. Tú eres el amor de mi alma. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.